La Venganza La Venganza Mira a todas esas vascas ahí, loco Vamos, vamos, a ver qué chico Yo creo que ha habido el mapa, Mario Pero yo voy con ustedes, ¿no? Yo no soy de los que se vea, ¿eh? No, me dieron por todos lados No, no, me dieron. Me muere, amigo. Voy mismo. Hay uno ahí adentro, cuidado. ¿Qué es la que iba a avanzar? No, ¿cómo se van a la bala? No, 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 no. No sé si valga la pena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Chucho, chucho, chucho vamos por si morimos nos metemos en ese lugar 28 metros para adelante si mueren hijo de puta ven mamá, ven se van a meter a la boca del lobo no, parece un huevo de bala veinte y pico metros 18 afuera no están, yo estoy cubriendo afuera no, no, están aquí adentro arriba de nosotros mira, ve, ahí está no, no, si ahorita salgo me vuelan la cabeza lo tengo asustado a mi no está el mar ve, 28 metros fila no 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 yo creo yo creo que están mejor allá pero pero entonces ven con nosotros pues zorro, ¿qué haces acá? se bajaron no no está como que hiciera un sniper no no sí, quédense ahí, quédense ahí, yo me quedo acá no 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 30 metros ¿quién dice compadre? 15 metros todo el mundo está aquí, marito yo por eso estoy acá, marito por si mueren, los revivo rapidito, mi hijo hay 24 enemigos que están ahí, ¡quédense todos! la guada es que esa guada se va a cerrar por acá, marito por si mueren ahí se estoy c... ahí se estoy c... ay, tiene ese 4 no, no me quieren una... un sniper, mi hay un sniper uy, están disparando A mi me lanzaron hasta un misil Si, creo que si Ojalá me juegue la zona a favor, puesapo, pero no creo, estoy muy al borde ¿Ves, hijo de puta, loco? A ver, todo el mundo está metido en esta huevada, pero está en un piso arriba Aquí tenemos dos manes, maricón Está bajando, está bajando, mira, mira Tumbe a uno ahí en la caja Pila, 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 pila Vamos No sé de dónde, pero vamos Yo los cubro, hay gente acá arriba, hay gente acá arriba Cuidado arriba, cuido arriba Acaban de lanzar, se acaban de lanzar acá al frente ¿Qué? No Muerto El equipo aniquilado de este lado No se ve nada No se ve nada No se ve nada No se ve nada Dejalo, dejalo Bien, bien, bien Bien, bien, bien No tengo balas, marica ¿De qué? De rifle De rifle De rifle a salto Ajá, de rifle a salto De rifle a salto De rifle a salto Se tiró en el 60 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 Preparate un poco A la izquierda, a la izquierda Están en la izquierda A la izquierda De tu lado Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Uff! ¡Activé el UAV, maricón! No alcancé a comprar el ataque aéreo, loco Los nervios No, no, miserable Yo No sé, pocas No fue una No fue una Pero fue una rafadita corta Que le di Porque yo fallo Yo fallo balas Antes de darle El maricón Un triunfo en esto, amigo Mira, eh Con la máscara No, maricón Nos movimos bien, loco No, yo era paqueroso, man No, yo era paqueroso, man Yo, al menos Estuvo ubicado bien Toda la partida En esa garita, amigo Segunda partida Quedando en esa garita, amigo Mira ese killstrike No No